Estamos aquí en Periscope, miren lo que me encontré sin escarbar, mi querido Emir Pavón. Ahorita va a empezar a entrar la gente, espero en Dios y María Santísima. Ya llega, mira, ya empezó a llegar, ya 12, 13, 14. Pongan corazoncitos, cuéntanos por favor tus planes para el 2016, Emir. No, primeramente quiero mandarle un saludo a toda la gente que está ahorita conectada y que está empezando a conectar en el Periscope de Blanquita Martínez. Y pues hay cosas maravillosas, estaremos con la bendición de un proyecto... Mira, Fernando Lozano, yo también quiero, te queremos, Fernando, te queremos. Te queremos, te queremos, Fernando, te queremos, Perla Negra. Queremos Perla Negra, Fernando. Güey, ya márcame ahorita, güey, Perlita Negra, Love y toda la cosa. Exacto. Oye, amigo, toda mi gente. Aguascalientes. Aguascalientes, a toda la gente del norte, del centro, del sur del país. Los Ángeles. De Los Ángeles. Sirapuato, Tamaulipas, Sirapuato. Los Ángeles, Sirapuato, Tamaulipas, Sirapuato. Saludos a todos ellos. Y hay proyectos muy interesantes. Estamos grabando el disco de 20 aniversario con duetos. Traemos un sencillo maravilloso que es un reggaetón con cumbia, con Valentino y autoría de Nicky Jam. Y traemos, de verdad, un proyecto maravilloso de dos décadas de bendiciones. Tengo la bendición de, del mes de febrero, estar dentro del grupo y del equipo de artistas que le cantarán al Papa. Estoy muy emocionado y cada vez que lo pienso me da ganas de llorar porque hay una luz, una hermosa energía de parte del Santo Padre. Y miles de proyectos que estaremos de a poquito proyectando este año. Cuéntame cuando llegaste a esa grabación del tema que le van a cantar al Papa, que sé que van a estar muchos. ¿A quién te encontraste ahí que te dio así como mucho gusto ver? Cuéntame. Bueno, primeramente, digo, a todos mis compañeros se les tiene mucho aprecio, pero Lucero y la mamá, la señora Lucero de León, las amo con todo mi corazón. ¡Adoradas! Adoradas, o sea, amo mucho a Lucero y a su madre, son un gran equipo, son seres humanos maravillosos y pudimos compartir en esa grabación con ella, con las Pandoras, con... Bueno, es que va a participar muchísima gente y es una bendición ese tema, se llama Luz, porque eso es lo que nos transmite el Santo Padre Luz. ¡Qué bonito! Pero aparte tú has estado también con presidentes, me acuerdo que en la etapa de Felipe Calderón estuviste en algo ahí también como muy importante, ¿no? Sí, bueno, hemos tenido ahí oportunidad de... ¿Te gustan esas cosas? ¿Te gusta que se inviten a esas cosas? Sí, es bonito, es bonito compartir también por el lado de la política y todo eso, cada quien tiene su opinión y, pues bueno, a mí me gusta compartir con gente que tiene otro nivel de pensamiento, ¿no? Diferentes a los de uno y compartir ideas y todo eso en realidad, pues, sí me gusta la política y aprende uno también mucho de, tanto de lo bueno como de lo malo. ¡Salud! ¡A ver! ¡Pim, pim, pim, pim! ¡Pim, pim, pim, pim! ¡Aviéntate el gritito porque lo están pidiendo! ¡Pim, pim, pim, pim! Oye, ¿algún propósito que te hayas hecho para este 2016? Mira, Blanquita, los propósitos siempre tienen que ser muy buena energía, muy buena luz, muy buena... realmente, como siempre lo digo, unión familiar, sin la familia pues no eres nadie, aunque digas que tú puedes salir adelante solo, claro que puedes salir. ¡Bien, papi! ¡Canta papi! ¡Guapo! ¡Hola! ¡Muchas gracias! Besitos a todos, a todas. O sea, ya lo besiste a todo el mundo. No, pues es tú, tú que tienes tantos seguidores si te quieren. No, pero están poniendo aquí Emir, yo no me llamo Emir, me llamo Blanca. Oye, ¿no nos podemos ir aquí sin que nos bailes tantito, aunque no haya música? Claro, ahorita les bailamos Y también que me sigan en mi Periscope Por favor, y en el Twitter Arroba en mi Pabón Y con mayúsculas No, pero también Si lo pones con minúsculas aparece Sí, ya sé, pero es porque todo es grande ¿O por qué con mayúsculas? Porque Es porque como que me gusta Todo como maximizado Ok, ya tenemos 71 personas aquí Poniendo corazoncitos Y gente linda, gracias Que cantes la de la espina La de la espina No, ahorita traemos la noche Emir, que hagas un plato con Diana Reyes Ay, mi hermana, Dianita Saludos para Azucena, por favor Saludos para Azucena Azucena, un besito, un saludo para ella California también, América te manda besos América, saludos, Sinaloa, saluditos Estás viendo, Marisa Porque aquí está también Marisa, pero si ya tomano, no vuelve a hablar Mano un besito a Diana Reyes, que es mi carnalita Ay, yo también, amiga, te quiero mucho, Dianita Reyes Te quiero mucho, muchísimo Y vamos a hacer algo Oye, este, baila tantito ¿Pero sin música o qué? Sí, como que, a ver, déjame ver Está frío, ¿eh? No importa Tú como si estuvieras oyendo, no sé, la que tú quieras Eso, chica, como batallo para convencerte Me encanta Sí, como lo vuelo, bate Qué sabroso chocolate ¡Ya! Besito a las fases Mejor métanse a YouTube y pongan Grupo Cañaveral La Noche Para que conozcan las personas que no lo han visto El nuevo video Exacto Y el nuevo sencillo que se llama La Noche Reggaetón con Cumbia Cañaveral, Valentino y Niquillam Exacto Y acuérdense que esto lo pueden ver Durante 24 horas Así que propáguenlo para que quien no lo vea en vivo Lo vea repetido Salve ¡Gracias! ¡Gracias!